La luna está de vela, ¿por qué no me quieres dar? La luna está de vela, ¿por qué no me quieres dar? La luna está de vela, ¿por qué no me quieres dar? La luna está de vela, ¿por qué no me quieres dar? La luna está de vela, ¿por qué no me quieres dar? La luna está de vela, ¿por qué no me quieres dar? La luna está de vela, ¿por qué no me quieres dar? 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 Te ha llevado a cuidar viejas enfermas ¡Rodolfo! ¡Basta, Adriana! En este mismo instante te irás conmigo ¡No quiero! ¡Vamos! Será mejor que no intervengas, Patricio Yo deseaba estar un momento más con Petra ¿Por qué no me querías dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres volver a ver a tu hijo? Mi hijo Mi amor Mi amor Ven, mi amor. Visita. Esta noche vendrá Niza y el conde Farnesio. Tengo que ese hombre pueda descubrir que estamos aquí. Bueno, tal vez te sentirías más tranquilo estando lejos del castillo, papá. Podría ir a la taberna de Isolda, pero no, no es un lugar para ti. Y no pienso dejarte aquí sola. Pero no estaré sola, papá. El señor Bernal y el conde Minel estarán aquí. Mi amor. Ese maldito bastardo. Morirá una vez que Adrián y yo estamos juntos de ti. Pichos Florencia. Todavía quiere que... que yo me deshaga de ello. Tú eres el único que puede hacer ese trabajo, Dino. Con ese chiquillo voy a conseguir una fortuna. Recuerde que el conde Minel ha prometido protegernos. Hace lo que pase. Sus palabras me dan tranquilidad. Es un hombre bueno. Y sé que cumplirá su palabra. ¡Dame al niño! No, Romulo. No, por favor. Permite que se quede más tiempo. ¡Dame al niño! No. Mi amor. No, no, no. Espero que hayas disfrutado este último momento con tu madre, bastardo. Pronto morirás. Espero contar con tu discreción. Todo está listo para recibir a sus invitados, señor Conte. Necesito que estés a mi lado, Bernal. Esta noche Isa será la única persona confiable para mí. ¿Descuides, señor? Señor, estoy para servirlo incondicionalmente. Te aseguro que todo saldrá bien. Eso deseo, Bernal. Muy pronto terminaré mi venganza contra Farnesio. Lo voy a despojar de todo lo que le pertenece. Recientemente revisé el documento que ese hombre le firmó. Cuando usted le hizo ese cuantioso préstamo. Y puede percatarme que el plazo para que él cubra su deuda está por vencerse. Farnesio no va a poder pagarme la suma que le presté, Bernal. Y yo no vacilaré ni un instante para arruinarlo. ¿Por qué lloras, Adriana? Acabas de ver a tu hijo. Está perfectamente bien, perfectamente sano. Lo cuido extraordinariamente. Gracias, Rodolfo. Te lo agradezco mucho. Espero que me lo agradezcas más hoy en la noche. Aunque tenemos una invitación a cenar al Castillo Mineo, es muy importante para mí. Espero que no hagas las escenas que acostumbras. Esta noche también es importante para mí y para Renzo. Esta noche le entregaré el testamento de su verdadero padre, Clemente Farnesio. Muy pronto pagarás por haber subpado un lugar que no te corresponde, Rodolfo. Esta noche tendré en mi poder el documento que me liberará para siempre de la terrible deuda que me compromete con ese gitano. Espero que no olvidaras tu promesa de irte lejos con tu adorada Adriana. Por ningún motivo deseo que ella y mi prometido quieran revivir sus amores. Puedes tener la certeza de que eso no sucederá, querida. Luces tan hermosas. Tus invitados quedarán muy complacidos con la espléndida arenada que las tiene preparadas, señor. Esta noche es muy importante para mí, Martín. Sellaré mi compromiso matrimonial con una mujer de nobles sentimientos. Isa Valenti. ¿Cómo me hubiera gustado que mi madre Manina me acompañara en este momento tan especial? Habría quedado encantada con Isa. ¿Manina? ¿Es usted Manina? Así se llamaba mi madre. Desafortunadamente, ella murió. Veo que te ha inquietado escuchar su nombre. Llegaste a conocerla. ¿Cómo podría un humilde pescador haber conocido a una condesa como era su madre? Mi buen Martín. ¿Y no eras que mi madre no era una condesa? Una mujer humilde. Que valía más que todas las condesas del mundo entero. No te muevas, no te muevas. Te voy a arreglar tu tocado. Se soltó. Ya quedó bien. El conde Minelli ha enviado su carruaje para recoger a la... a la señorita Isa. ¿Mi prometido ha hecho eso por mí? Ay, es encantador. Me quiere tanto. Yo no tengo ninguna duda de que seré inmensamente feliz a su lado. ¿No lo crees así, Adriana? También su carruaje está listo, amo. Es hora de partir. Quita ya esa cara, Dino. Verás que pronto encuentras a otra bella mujer que desee de esposarse contigo. Encárgate de avisar al varón Gregotti que deseo verlo mañana. ¿Sigue con la idea de vender sus propiedades? ¿En verdad cree que alejando a su esposa del gitano podrá hacerle olvidar el amor que siente por él? Limítate a seguir mis órdenes. No pude aguardar más, hija. Abandoné la taberna de Isolde y volví de inmediato. Tuve miedo de dejarte sola esta noche. Son terribles tus sospechas sobre la maldad de Isa, padre. Aunque no creo que ella se atreva a nada frente a los invitados que existieran a la cena. Hija, hace un momento el conde Minelli dijo que su madre se llamaba Manina. ¿Cómo? ¿Como la mujer que conocí en el hospital del convento? ¿Qué casualidad? Ese no es un nombre común. Y si no se trata de una casualidad, si en realidad se trata de la misma mujer. ¿Crees que Manina sea la madre del conde? Tienes mucha fiebre, Manina. ¿Qué va a hacer de ti? Hijo mío. Hijo mío. Dios mío. ¿Será que desea reunirse con su hijo muerto? Hijo. No, no. Eso no puede ser, papá. Manina solo tuvo un hijo. Que desafortunadamente murió. Supe que se llamaba Renzo. Y que perdió la vida en la isla de los condenados. El conde Minelli llegó de la isla de los condenados. ¿Lo recuerdas? Y ahora me ha dicho que su madre era una mujer humilde y no una condesa. Renzo. Ahora recuerdo. Ese era el nombre del gitano que rompió el día de mi boda. Y que se parece tanto al conde Minelli. Si es el mismo, entonces será un hombre humilde antes de convertirse en conde. Esto te ha confundido, María. El hombre poderoso que ahora nos protege. Será aquel gitano de nombre Renzo. Será el hijo de Manina a quien ella creía muerto. Ale. Si el conde Minelli es en realidad el gitano Renzo, con mayor razón deberíamos decirle quién es Isa Valenti. Ella trató de matar a Manina. ¿Cómo pudo llegar hasta el asesinato? Y por más que lo pienso, no consigo entender para qué querría Isa acabar con la vida de la madre del conde, la señora Manina. No lo sé, padre. Pero creo que debemos decirle toda la verdad. Él no merece tener a su lado a una mujer como Isa. ¿Por qué hiciste en que sea amable con el conde Minelli? ¿Para qué continúas esta amistad con él? Tengo negocios importantes con ese vulgar gitano. Debo tolerarlo mientras concluimos nuestros asuntos de dinero. ¿Y... cómo harás para pagarle todo lo que le debes, Rodolfo? Ay, los negocios no son cosas de mujeres, por favor. Hoy pronto nos iremos de Día Florencia. Si vemos bien, sí, ya lo verán. Lo único que te pido es que me entregues a mi hijo. Ay. Llegado el momento, Rodolfo. No debes dudar. Yo soy usted muy hermosa, señorita Isa. El señor Conde quedará prendado de su belleza. Esta noche no tendrá ojos sino para usted. Gracias, Bernardo. Ay, estoy tan emocionada. Fue una gentileza la del conde Minelli haber enviado su carruaje a recogerme. El conde se desvive por agradarla y no lo culpo. Tiene por prometida a la más generosa y linda de todas las mujeres. Me sonrojan sus elogios, Bernardo. Realmente no creo merecerlos. Por supuesto que sí. ¿Me gusta algo de beber? Se lo agradezco, más prefiero esperar la llegada de los condes Parnesio. Y de mi prometida. Enseguida le avisaré que usted ha llegado. Con su permiso. Queda usted en su castillo. Muy pronto esto será mío. Martín, ¿qué diablos haces ahí? ¿Me estabas despiando? Te observaba, Isa. Seré la dueña y señora de este castillo. Y me daré el gusto de echarte de aquí. No, Isa. no lo harás. No lo harás. Porque no te casarás con el conde Minelli. La señorita Isa Valentí ha llegado. Es muy probable que de un momento a otro lleguen los condes Parnesio. Quizá esta noche sea la última que vea a Rodolfo Parnesio antes de hundirlo. ¿Cómo te atreves, maldito? ¿Cómo te atreves? Eres el mismísimo demonio. Sí, y descargaré mi furia sobre ti y seré tu estúpida hija. Me encargaré de que no vuelvan a pisar el castillo Minelli jamás. Serás tú la que abandona este lugar. Todavía puedes elegir si renuncias de frente a tu matrimonio con el conde o escapas. Me estás amenazando, Martín. No solo has destruido mi vida, Isa. Estoy seguro de que por ambición acabaste con la vida de tu antiguo prometido Humberto de Stolfi. Y podría afirmar que también provocaste el incendio que desfiguró a la condesa Astrid de Marnier. Sí, Martín. ¿Te has informado bien? Yo lo hice. Y me siento orgullosa porque gracias a eso me casaré con el conde Minelli. Esa boda no se llevará a cabo jamás porque yo voy a decirle toda la verdad al conde. Gracias, queridos. El señor conde estará con ustedes por un momento. Gracias. ¿Qué verdad vas a decir que te obligué a realizar una boda falsa? ¡Hazlo! ¡Adelante! Precisamente acaban de llegar los condes Farnesio. ¿Por qué no le dices tú de una vez que tú celebraste la ceremonia de su matrimonio, ¿eh? y que no tiene ninguna validez porque tú no eres sacerdote. ¡Miren! Yo misma te llevaré con ellos. Al conde Farnesio le encantará volver a verte. El exquisito vino que usted ha traído se servirá cuando guste, señor. Será más tarde, Bernal. Teseo que sea una sorpresa. Amigo Minnelli. Nombre de mi esposa y mío, le agradezco su generosa invitación para celebrar el primer año de nuestro feliz matrimonio. Para mí es un placer compartir con ustedes este momento de dicha. Momento que deseo aprovechar para celebrar mi compromiso con la señorita Isa Valentina. Me hacen tan dichosa tus palabras, querida. Por favor, pase. Gracias, mi amor. Gracias, Bernal. Gracias, mi hija. Amigo Minnelli, brindo por su felicidad. ¿Sucede algo, condesa? No desea brindar por mi futuro matrimonio con la señorita Isa Valenti. Por su matrimonio, conde Minnelli. Por su aniversario, señora condesa. Nula, 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 buena. Ya no estás más a mi lado, corazón. Pítalo. Iré a ayudar a Bernal con las viandas. No es necesario que te moleste. Déjame hacerlo. Quiero estar al pendiente de todo esta noche para que sea perfecta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te unes a la celebración? ¿O es que lo has pensado mejor? Y prefieres no disgustar al conde Farnesio con tus tonterías. Y se le alegre saber que el conde Minnelli es un gitano impostor de nombre Renzo. ¿Qué has dicho? ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Por lo visto, esta noche estará llena de revelaciones. También puedes hablarles de mi pasado de tabernera. No importa. Finalmente, es algo que Renzo ya sabe. Y aún así, me he pedido que sea su esposa. ¿No es eso lo que le diría al conde Minnelli? Entonces, ¿qué le dirás, Martín? Lo que sea, te aseguro que me tienes sin cuidado. ¿De verdad? ¿No te importaría que le dijera que trataste de matar a su propia madre? ¿Que la dejaste tuyida? Tienes un par de días para confesar todos tus crímenes. De no hacerlo, seré yo quien le diga toda la verdad al conde. ¡Imbécil! Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Dos días. Tiempo suficiente para mandarte al infierno. ¿Se quedarán a vivir en Villa Florencia después de casarse, con? Por supuesto, Rodolfo. Las dianas han llegado. ¿Por qué lo haces, Renzo? ¿Comprendes que será un infierno vivir tan cerca el uno del otro? Sí, Adrena. El infierno es el que tu traición nos ha condenado. Pero no te inquietes. Lo viviremos juntos. Amigo. Salud. Isa. Isa siempre tuvo delirios de grandeza. Es lógico que no se haya conformado con un marqués sin fortuna. Le vino muy bien la muerte de Humberto. Ahora ha pescado un pez bien gordo. Amarón Gregotti, mi amo Farnesio desea verlo a usted mañana para ultimar detalles sobre el negocio que le ha propuesto. Dile que ahí estaré. Vino. Mi amor, ven. Ven, vinito. Ese jorobado va a ser muy infeliz, ¿eh? Porque Isa se va a casar con el conde Minnelli y está tan enamorado de ella que ha sido capaz de matar. ¿Y ya han dispuesto la fecha de la boda, amigo Minnelli? No, aún no. Pero les adelanto que será cuanto antes. Una vez que hayamos efectuado los preparativos de la iglesia. Siendo así, quisiera pedirle a la radiante novia que me haga el favor de acompañarme por un vino de mis bodegas que he traído especialmente para esta ocasión. ¡Qué halagador, Rodolfo! Enseguida estamos con ustedes. ¿No te sentí sincera cuando brindaste por mi matrimonio? ¿Es que no te causa dicha que uniré mi vida a la de Isa? No. No me causa ninguna alegría. Pero aún así te haré un regalo. ¿Un regalo? En este sobre, Renzo, está toda la verdad sobre tu vida. La verdad sobre mi vida la conozco yo. La conoces tú. Y también tu amado esposo. Ya te lo dije una vez. Yo era un gitano feliz. Sin bienes, sin fortuna. Ahora soy un conde admirado y rico. Pero con el corazón vacío y sin tranquilidad de espíritu. Renzo, esos son los documentos que prueban que eres el hijo legítimo del conde Clemente Farnesio. y el heredero de toda su fortuna. Rodolfo daría cualquier cosa por tenerlos en su poder y destruirlos. Y si es así, ¿por qué me los entregas? Para demostrarte que te he dicho la verdad. Para que te des cuenta de mi amor y para que creas en la existencia de nuestro hijo. Responde a lo que te he preguntado. No. ¿Por qué aseguras que el jorobado mató a alguien por el amor de Isa? ¿Qué es lo que sabes tú, Isola? El jorobado mató a Daniel Discarpa. Aquel jonde que también desfallecía por los encantos de Isa. Por cuyo asesinato culparon a un gitano. ¿Cómo es que los tenías tú en tu poder, Adriana? El destino ha querido ponerlos en mis manos. Lo más importante es que ahora han llegado a ti, que es a quien corresponde tenerlos. comprenderás todo en el momento en que le haces sus papeles. Me daré cuenta que eres sincera y que es verdad que tenemos un hijo. Sí, Rezo. Tal vez ahora puedas creerme de la noche de amor que pasamos juntos. Nació un niño hermoso. Un niño que tiene tus ojos y tu espíritu. aquí está. El documento firmado por mí a cambio del dinero que me fue prestado y que me comprometía con ese gitano miserable. Magnífico, Rodolfo. Todo ha salido como lo planeamos. Espérame. Sí. Debemos darnos presa. Vamos al salón, querida. Aguarda. Esa es la copa de Adriana. No vayas a equivocarte. Me alegra que nos hayamos entendido también. Tengo que irme a preguntar. ¿Cómo es eso? Humberto se sentía culpable por la muerte de Discarpa. Él nos dijo que se enfrentó a Daniel por el amor de Isa. Creía que lo había matado por accidente. No. El conde Discarpa no murió por accidente. Vino el jorobado y atravesó el corazón con una gaja. Adriana, ¿qué nombre le has puesto a nuestro hijo? Rodolfo ha traído un vino exquisito que se echaba en sus propios viñedos. Será excelente para formalizar nuestro compromiso. ¿Qué? 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 Es bellísimo. Lo llevaré siempre conmigo, mi amor. Siempre. Me complace saber que mi esposa y yo hemos sido los primeros en brindar por su próximo matrimonio. Ahora, a nombre de mi mujer y mío, les deseo toda la felicidad a ambos. ¿Qué? ¿Qué? Esa era ambiciosa. Yo jamás sospeché que tuviera un alma tan oscura. Sí, se ha sido capaz de cualquier cosa para conseguir fortuna. Bien pudo querer matar a la condesa de Marnier para que tarde su camino y conquistar al conde Mineli. Por supuesto. ¿No es hermoso? Me siento tan contenta como jamás soñé estarlo. por ti, Rodolfo, y por tu mujer. Que supongo que tras un año de feliz matrimonio solo puedo desearles que pronto sean bendecidos con la alegría de un heredero. Eso es lo que más deseamos. ¿Verdad, amada mía? Esposa, has sido muy gentil esta noche, Rodolfo. Además de brindar por mi compromiso. Me ha hecho un regalo. ¿De qué se trata? ¿Qué obsequio te ha hecho Adriana, amor? Adriana, ¿qué tienes? ¿Tu esposa estaba enferma? Adriana nunca ha estado del todo bien, pero no te inquietes, en un momento se recuperará. Sería conveniente llevarla a descansar un poco a la biblioteca. Si no le molesta, por supuesto. De ninguna manera, vamos. Que tenía que estar haciendo así con Isabel y la noche del incendio. ¡Dímelo, por favor, Isolda! Tranquilo, te tienes que calmar. Esto es muy delicado y nadie se debe cuidar. ¡Calla ya! Te lo ruego, Isolda. Dime lo que sepas. ¡Isolda! ¡Isolda! ¡Isolda, no tienes que hablar! Tranquilo, Guido, tranquilo. Tiene que poner en orden sus pensamientos. Déjale ir. Ya no se irá lo que sabe. Ya no lo dirá. Tranquilo. Adriana, luna mía, eres tan hermosa. Yo no puedo evitar seguir amándote como el primer día. Aún a pesar de tus mentiras, aquí están las sales, señor. Gracias. ¿Qué me pasó? Con su permiso, me retiro. Sufriste un desmayo. Puedes permanecer aquí el tiempo que desees mientras te recuperas por completo. Renzo por piedad. Dime una cosa. Volveré al salón. Voy al lado de tu esposo y de Isa. Cuando regreses a nuestro lado podremos platicar. Te veo el anillo. Míralo. Está bueno. ¿Qué contrariedad? No sé que le haya podido provocar ese malestar a mi mujer. Ya le he proporcionado a su esposo unas sales que la han reanimado un poco. Quizá en un momento esté con nosotros. En realidad no creo que fueran necesarias. Tengo la sospecha de que el desmayo de Adriana no fue sincero. ¿Qué te hace pensar eso? Me parece demasiada casualidad de que Adriana se desmayara justo cuando mi prometido iba a decir que le había obsequiado. ¿No dirás que fue amor? La condesa de Farnesio me obsequió con su presencia. Yo tenía la certeza de que no asistiría después de que demostró no estar de acuerdo con nuestro compromiso. pero bueno mi esposa tiene un carácter difícil. Últimamente había tenido algunas diferencias con Isa. Cosas de mujeres usted sabe. Afortunadamente eso está olvidado y ahora han vuelto a ser inseparables como siempre. Pedro tú que conociste toda la verdad ayuda a Renzo para que pueda darse cuenta del terrible error que está cometiendo al unirse con Isa. Ayúdala a recuperar lo que es suyo y que pueda creer algún día en mis palabras y en mi amor. ¿Debió quedarse recostada un momento más? Lo agradezco pero no deseo dar más nada. Siéntate mi esposa tiene razón amigo Minelli lo mejor será que nos retiremos. Es una pena que tengan que marcharse en estas condiciones. Lo siento mucho con Minelli. No hubiera querido incomodarle en esta noche tan especial para usted. No se preocupe Condesa ya habrá tiempo para nuevas reuniones. ¿Te irás con nosotros Isa? No no será necesario Rodolfo. Yo personalmente llevaré a mi prometida. No entiendo que les resulte difícil separarse ahora. Lo mismo nos pasó a nosotros cuando nos comprometimos ¿verdad amor mío? Los acompaño. Enseguida estoy contigo amor. necesito pensar en todo lo que me has dicho quizá tengas razón y este sea el momento para enderezar mi vida. Hazlo termina tu compromiso con el Conde Minelli y entonces creeré que eres sincera. Antes necesito que hablemos pero no aquí te espero más tarde en el camino antiguo a Villafruencia ¿verdad que irás? ¿Quién me mandaste llamar? Vino necesito que me ayudes eres el único en quien puedo confiar el único que me ha protegido siempre. ¿Sabes? Que te amo Isa que por ti soy capaz de cualquier cosa. se trata de un hombre el mismo que se fingió sacerdote para casar a Rodolfo con Adriana. Te juro que a mí también me engañó e ignoro los oscuros motivos que tuvo para burlar a Rodolfo pero ahora que le he reprochado su conducta ha dicho que me mataría. Tengo tanto miedo Vino tengo mucho miedo. Nadie te hará daño Isa será ese hombre el que morirá esta misma noche. Señor Bernal ¿Qué te sucede pequeña? Mi padre ha ido a encontrarse con alguien en el camino antiguo de Villafruencia tengo miedo por el señor Bernal me acompañaré a buscarlo. Por supuesto María vamos gracias a un cual a un בןo A partir de esta noche Que día hay Cada uno de nosotros Podrá conseguir sus propósitos Te casarás con el conde Minelli Y yo no perderé el espíritu ¿Y tú? Te irás lejos de Villa Florencia Llevándote a tu amada esposa Esto es una locura ¿Por qué no puedes ser mía, Adriana? Solo mía Lo soy, Renzo Siempre lo he sido Rodolfo Farnesio jamás me ha tocado Y no lo hará nunca Eres el único hombre al que está venida Y el único al que amado con todo mi ser Yo también Te amado solo a ti, Adriana Jamás podré sentir lo mismo por ninguna otra mujer Dura, 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 Buena Que te desvela cuando miras La tristeza que me deja El veneno de su adiós Porque no le importa, no le importa Que me haya hecho desgraciado Que me ha olvidado Que se ha burlao Que no sabe que no hay un asunto Batero y cerrado Que el dolor de un gitano Ay La luna está de vela Porque no me quiere dar Porque no me quiere dar